La exposición La Esperanza Vence el Miedo, Hope Over Fear, que abrió el Museo Nacional de Colombia, es una mirada al miedo de la guerra y a la esperanza de la paz mediante una selección de fotografías del artista danés Mats Nyssen. Esta muestra de 24 fotografías, que estará abierta al público hasta el 29 de octubre, retrata aspectos de la vida cotidiana del pueblo colombiano y de algunos actores de los acuerdos de paz en los momentos que precedieron a su firma. La exposición fue creada por el Centro Nobel de la Paz, uno de los museos más visitados en Noruega, cuyo objetivo es presentar anualmente los laureados Nobel y su labor, así como ofrecer un espacio para el diálogo acerca de temas como la guerra, la paz y la resolución de conflictos. Con información de Edelmiro Franco, corresponsal en Colombia, Notimex.